Shalom hermanos y hermanas, bienvenido a 15 minutos con los capitanes, yo me llamo Capitán Sofonía y a mi derecha, Soldado Joel, vamos a abrir con el tema de Halloween, ok, mucho de nuestra gente, los llamados negros, hispanos y nativoamericanos, les gustan a celebrar las cosas inmundas y paganas, ok, no le ven la maldad en vestir a los niños en máscaras de bruja, de cosas feas, verdad, o lo visten de Superman creyendo que es sano, no es nada malo, pero vamos a aprender sobre la escritura, que eso no se debe de hacer y no son costumbres de los israelitas, los ser llamados negros, hispanos y nativoamericanos, ustedes son los israelitas de acuerdo a la Biblia, tienen que volver a sus propias costumbres y herencia, ok, voy a leer algo que está en el internet, ok, sobre Halloween, dice, Halloween es una fiesta de origen pagano, que se celebra la noche del 31 de octubre, vispera del día de todos los santos, es la versión cristiana, ok, es en primero en los tiempos antiguos se llamaba día de los muertos, pero como todo pagano, verdad, la iglesia cristiana que quiere agarrar toda la gente, verdad, lo cambia para algo cristiano y ahora lo llaman día de los santos, ok, pero es la misma cosa, es algo inmundo, es algo pagano, ok, y dice, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, ok, que significa fin del verano y se celebra, se celebra al finalizar la temporada, ok, so es algo de los, de los celtas, que quien es los celtas, los celtas son los idomitas, viene siendo hoy en día los ser llamados europeos, caucásticos, ok, so no es costumbre para nosotros celebrar Halloween, alright, vamos a abrir con el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y versículo 4, el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y 4, y oí a otro voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, que dice la Biblia, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, ok, Dios le está diciendo a nuestra gente, que salga de ella, de quien, quien es ella, Babilonia, ok, hoy en día llamada América, ok, la nación que está mandando hoy en el mundo y que pone, y que gobierna el mundo hoy en día, ok, la Biblia dice que, léelo de nuevo, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, léelo de nuevo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no sea partícipes de sus pecados, no participe de sus pecados, cuando tú celebras Halloween, tú estás celebrando un pecado, tú estás cometiendo un pecado en los ojos de Dios, cuando celebra acción de gracia, Navidad, nada de eso se encuentra en la Biblia, nada de eso es costumbre de Dios, ok, o de los israelitas, es pagano, ok, lee, ni recibáis parte de sus plagas, no, para que no recibes parte de sus plagas, porque eso es lo que tú vas a recibir, como así, en Halloween se sabe, verdad, que en esa noche, es que desaparece miles y miles de niños en Norteamérica, ok, porque esa costumbre es basada en algo pagano, cuando sacrificaban a los niños, a los ídolos, como Sam Hain, ok, a los ídolos, los sacrificaban, y ahora ustedes hacen lo mismo cuando visten a sus niños, a sus hijos e hijas de máscaras de Halloween, ok, estás sacrificando a tus hijos y por eso vas a recibir una plaga, tu hijo va a desaparecer, oh, a mi hijo no le va a pasar eso, pero uno nunca sabe, sigue celebrando las costumbres paganas y va a ver que Dios le va a poner una plaga a nuestra gente, y lo pasa, porque muchos de nuestros niños desaparecen, octubre 31, búscalo, para que vea que si es verdad, si o no, ok, y que pasa, le ponen, le dan dulce a los niños, verdad, que se llama trick or treat, verdad, en el tiempo de Sam Hain, vamos a leerlo, esto está en el internet, verdad, en, como uno busca, en Israel unido en Cristo, verdad, dice, víspera de todos los santos, Halloween, en el siglo IX en Europa, ahí es que comenzó Halloween, verdad, esta tradición pagana ya existía, hacían ofrendas con fuegos a sus dioses para complacerlo, ok, dice, recuerda que nada de esta tradición es bíblico, es pagano, ok, usaban cebollas, papas y otras vegetales para hacerles caras para espantar los espíritus, de ahí que viene, bueno, uno ve las calabazas y le ponen, le cortan cara, le ponen cara a la calabaza, ¿para qué? para asustar los espíritus, tú tienes que preguntarte, ¿de dónde vienen estas costumbres? ¿por qué la estás siguiendo sin saber la historia? la estamos leyendo aquí, ok, dice, con tiempo, cuando ellos llegaron a este lado del mundo, sus tradiciones también los acompañaron, vieron que usando la calabaza era más fácil, porque era más grande, el espíritu se llamaba Jack, ahora, ¿qué le dicen a la calabaza con la cara? Jack-o'-lantern, ok, le ponen una vela, alright, en el tiempo de Samhain, en el tiempo de los celtos, ¿qué hacían? quemaban una calabaza con carne humana, ok, y decían que si tú no nos das un sacrificio, que era una virgen, ¿verdad? sacrificar una virgen, te iban a matar, tenía hasta la noche para entregar a tu hija virgen, ok, de ahí que vienen los jack-o'-lanterns, alright, y la gente veía esa marca y sabían que tú no diste un sacrificio para el dios Samhain, ok, el ídolo Samhain, dice, por eso se les llama en inglés Jack-o'-lantern, para espantar los espíritus, según la tradición de los paganos, los espíritus andaban en la calle, eran brujas, mariposas, muertos, o muchas clases de seres, ¿por qué creen que uno se pone disfraje cuando llega este día? ok, todo tiene explicación, ustedes como padres ni se dan cuenta que este ayudando a sus niños, están ayudando a sus niños a alabar al diablo, ninguna vez Dios nos dio la orden de vestirnos con disfraces, en la Biblia no se encuentran, perdón, esas costumbres, ok, ustedes están sacrificando a sus hijos, y eso es lo que estamos leyendo en la Biblia, léeme Jeremías capítulo 10 y versículo 2, el libro de Jeremías capítulo 10 y versículo 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, que no aprendas que? el camino de las naciones, que no aprenda el camino de las naciones, ¿cuál nación es? la nación de los caucásticos, de los europeos, en la Biblia se llaman idomitas, ok, esas son las naciones específicamente que no debemos aprender sus costumbres, ¿por qué? porque ellos sacrifican y tienen costumbres paganas, no es establecida de la Biblia, o no es de Dios, lee, ni de las señales del cielo tengáis temor, no le tenga temor a las señales del cielo, ¿por qué? porque eso es idolatría, los caucásticos, las otras naciones, adoran al sol, al dios del sol, el dios de la luna, el dios de las estrellas, ellos tienen temor a los señales de los cielos, lee, aunque las naciones las teman, las naciones lo teman, la Biblia te lo dice, léelo de nuevo, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, no podemos aprender el camino de las naciones, en Apocalipsis 18 y 4, la Biblia te dice, que salga de ella, para que no se participes de las plagas, ok, y aquí en Jeremías, también estamos aprendiendo, no aprendas de las naciones, no aprendas el camino de las naciones, vamos a leer ahora, primer Corintio, capítulo 10 y versículo 20, ok, estamos aprendiendo de Halloween, es una costumbre, santa, o es una costumbre pagana, ya lo leímos que es pagano, eso por qué seguir eso, si no está en la Biblia, si ustedes, los ser llamados hispanos, que dicen que son cristianos, busquen de Dios, busquen las costumbres que Dios le dio a ustedes, no de las otras naciones, primer Corintio, capítulo 10 y versículo 20, en primer Corintios, capítulo 10 y 20, antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, a lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, cuál demonio, Samhain, ok, los celtos, los europeos, los caucásticos, sacrifican a demonios, los gentiles, las otras naciones, sacrifican a las naciones, lee, y no a Dios, y no a quién, y no a Dios, eso no es de Dios, no lo haga, no es de Dios, ok, las costumbres de las otras naciones, no es de Dios, lee, y no quiero, que vosotros os hagáis, partícipes, con los demonios, Dios no quiere, que tú te, que tú sea, participe, de con los demonios, ok, no te junte con esas cosas, no sea, no te, no comparte con esas cosas, no es de Dios, lee, ni podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios, tú no puedes beber de la copa del Señor, de Dios, y copa de demonios, tú no puedes ser, una cosa, tú no puedes mezclar una cosa con la otra, ok, la iglesia cristiana ha tratado, por eso que ustedes siguen esas costumbres, tú ves que en la iglesia católica, celebran día de los santos, o Halloween, celebran acción de gracia, celebran navidad, eso no se encuentra en la Biblia, ok, pero ustedes los israelitas, los ser llamados negros, hispanos, y nativo americanos, tienen que salir de esas costumbres, es pagana, lee, no podéis participar, de las mesas del Señor, y de la mesa de los demonios, ajá, o provocaremos, a celos al Señor, tú quieres provocar a celos al Señor, sigue haciendo eso, y tú verás, lee, somos más fuertes que Él, nosotros somos más fuertes que Dios, sabemos más que Dios, que podemos inventar nuestras costumbres, y no guardar las costumbres que Él nos dio, lee, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo te conviene, tú crees que vistiendo a tus hijos como Superman, o cosas así, que es lícito, no, ok, tú estás sacrificando a tus hijos, todo me es lícito, pero todo no edifica, todo no edifica, eso no es para edificación, no es de Dios, ok, tú estás aprendiendo una lección, mala, pagana, ok, que tiene que, que tiene sus raíces, en cosas paganas, Halloween tiene su raíz, en cosas paganas, sacrificando niños, ok, matando niños, hasta hoy en día, todavía lo hacen, pero ustedes, que tienen los ojos cerrados, espiritualmente, no lo ven, que ven que es algo sano, y no es así, ok, léeme, perdón, primer, no, Colosenses, capítulo 2 y 8, el libro de Colosenses, capítulo 2 y 8, mirad, que nadie os engañe, por medio de filosofías, y huecas sutilezas, según las tradiciones, de los hombres, conforme a los rudimentos, del mundo, y, mirad, que nadie os engañe, por medio de filosofías, y huecas sutilezas, tenemos que mirar, que nadie nos engañe, sobre qué, por medio de filosofías, y huecas sutilezas, por medio de filosofías, y huecas sutilezas, ok, son filosofías, de hombre, ok, eso es, invenciones del hombre, no es de Dios, lee, según las tradiciones, de los hombres, según las tradiciones, de quién, de los hombres, de Dios, de los hombres, es de los hombres, inventado por los hombres, pagano, idolatría, no es de Dios, no, no, no sea, participe, de esos, ok, léeme ahora, Amos, el libro de Amos, capítulo 3, y versículo 3, let me get it, perdón, el libro de Amos, capítulo 3, y versículo 3, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, léelo de nuevo, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, como tú vas a decir, que tú amas a Dios, amas a Jesucristo, crees en Dios, verdad, y no estás de acuerdo, con las cosas, que dice Dios, estamos leyendo, la palabra de Dios, ok, nosotros estamos de acuerdo, con Dios, o vamos a, a obedecer su palabra, Dios dice, que no hagan esas cosas paganas, no lo haga, no sacrifice a tus hijos, para que no le pase una plaga, una maldición, entiende, léeme, Levítico, 18 y 21, a ver, ustedes creen, que ustedes no están, sacrificando a sus hijos, pero cuando tú, estás haciendo participación, en cosas así, tú estás sacrificando, a tus hijos, ok, le está enseñando, algo malo, en contra de Dios, Levítico, capítulo 18 y 21, y no des, hijo tuyo, para ofrecerlo, por fuego, a Moloc, no de hijos tuyo, para ofrecerlo, por fuego, a Moloc, ok, en el tiempo antiguo, eso es lo que estaban haciendo, los israelitas, aprendiendo de las otras naciones, sacrificando a sus hijos, al Dios pagano, Moloc, ok, que pasa hoy en día, en Halloween, verdad, el año nuevo, de los celtos, ellos, ellos sacrifican, sacrifican a los, a los niños, por eso que aparecen, muchos de nuestros hijos, ah, desaparecen en ese día, ok, lo matan, lo sacrifican, es lo mismo, ellos son las naciones paganas, que, que hacían eso, y ahora lo hacen, por otro nombre, le dicen Halloween, y ustedes creen que es algo bueno, pero es algo del demonio, del diablo, le, no contamines, así, el hombre de, el nombre de tu Dios, yo, Jehová, no contamines, el nombre de tu Dios, porque, porque, hijos, como Israel, es, hijos de, de Dios, príncipe de los, hijos de Dios, ok, ustedes son, tienen Dios en su nombre, y ahora están sacrificando, a sus hijos, ok, para que no, que, no, para no contamines, así, el nombre, de tu Dios, para que no contamines, así, el nombre de tu Dios, ok, no contamines, el nombre de tu Dios, sacrificando a tus hijos, alright, guardándose esas costumbres, so, con eso, vamos a cerrar, ya saben, que Halloween, es del diablo, es, no es de, para los ser llamados, hispanos, negros, y nativo americanos, y con eso decimos, shalom, 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 now they will seek, the treatment of God, we are not black men, we are Israelites, that's right, take care of our hearts, take care of our hearts, and our children too, and our children too, we have an anchor, we have a mansion, how about you, how about you, people want to know, who's the king, who's the king, who's the king, all nation of Israel, it's time to return to the father, all nation of Israel, it's time to return to the father, now why they trying to make it so hard, to serve God, and why would I say that, I'm a Jew, it's how odd, for years I've been walking around, saying that I'm a black man, I ain't saying that no more, it's how odd, this is Bishop Nathaniel, of Israel United in Christ, please subscribe, to our YouTube channels, stay up to date, with our latest events, music, and classroom lessons, IUIC plans, to continue visiting, different countries, where this gospel, has not been preached before, IUIC needs your help, in pushing this truth, so join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us, for more information, please visit, www.israelunite.org